Nunca pensé que algún día tú me pagarías Con una traición tu falso amor me dejó Herida del corazón Con tus ardientes pericias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me querías poniendo la mano en el corazón Tus promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios Nunca pensé que algún día tú me pagarías Con una traición tu falso amor me dejó Herida del corazón Cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios No puedo verte triste por que me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver deja de correr Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver Sobre de mi cadáver deja de correr Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste ya mentiras Yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se fue metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pa' sus embaldes Ni alguien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo Ni querer a dos a un tiempo ¿Quién le sirve a dos amores? Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pa' sus embaldes Ni alguien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Ya me crían de vivir Después Mi canción se hizo triste Lloré Cuando yo te perdí Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Por qué me dejas Por qué me dejas Con el alma En tristecidad Por qué me dejas Y te alejas De mi vida Por qué me dejas Si tú bien sabes Que te vas Y yo me muero Por qué me dejas Ángel mío Si yo te quiero Si yo te quiero El sacrificio Del amor Es el olvido No sacrificio No sacrificio No sacrificio En sus arras Mi querer Si tú te llevas Lo mejor Que yo he vivido La humedad La humedad De tus besos Va en mi cielo La humedad La humedad La humedad No sé por qué has dicho que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti Por más que me veas a veces llorando no creas que siento el amor que perdí La prueba bien clara esta tarde has tenido pasaste con otra por verme sufrir Y en vez de enojarme como tú has creído di vuelta la cara y me puse a reír Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes y lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas hace mucho con toda la fuerza de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor No sé por qué has dicho que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti Por más que me veas a veces llorando no creas que siento el amor que perdí La prueba bien clara esta tarde has tenido pasaste con otra por verme sufrir Y en vez de enojarme como tú has creído di vuelta la cara y me puse a reír Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes y lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con toda la fuerza de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo ya el día de vivir Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti Porque me dejas con el alma en tristecidad Porque me dejas y te alejas de mi vida Si tú bien sabes que te voy si yo me muero Porque me dejas ángel mío si yo te quiero El sacrificio del amor es el olvido No sacrifices en sus tarras mi querer Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido La humedad de tus besos va en mi ser Calopando por la noche en el potro del deseo Voy a encontrarme contigo Voy a encontrarme contigo en lo profundo del cuerpo Y entre olores a naranja de tomillo y limón tierno Vas a escuchar de mis labios Una y mil veces te quiero Y tener hierba por lecho Y por techo el firmamento Por almohada tus dos brazos Y por cobija tu aliento Y tener hierba por lecho Y por techo el firmamento Por almohada tus dos brazos Y por cobija tu aliento Ven a mí Ven junto a mí Dile ya Lo que quiero y Ven a ella no seas así A tu corazón le viene Muy bien el cariño mío Cariño sin condiciones Cariño que es bien nacido Eso de amor compartido A mí no me sabe bien Lo mío tiene que ser mío Lo demás de cada quien Y lo mío que se respete Que este cariño que tengo Es tu regalo y mi suerte Lo demás de cada quien Y lo mío que se respete Que este cariño que tengo Es tu regalo y mi suerte Ven a mí Ven junto a mí Dile ya Lo que quiero y Ven a mí ya no seas así Alopando por la noche Luna Cieno Quiero Ven aquí toma ya lo que quieras de mí Ya Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia Y fui perdido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré En tu casa no me quieren Por borracho y muy perdido Dices que ya no me quieres Porque soy enamorado Un día con otro La suerte andará a mi lado Y entonces de tu amor disfrutaré Dices que ya no me quieres Pero al tiempo se lo dejó Un día la suerte me cambia Y ya estaremos parejos Un día con otro La suerte no andará lejos Y entonces de tu amor disfrutaré Un día con otro Un día con otro Yo sí recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo ni como te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y nada más le traigo Y nada más te doy Esoter, este sol Y nada más te doy No me lo digas por favor porque ya puedo adivinar En tu mirada tan fugaz que me temiendo Por lo que puedo sospechar algo tú quieres terminar Pero te asusta decidirte hablar primero No me vayas a quitar el mundo entero No me digas que te vas porque me muero Dime si esa es la razón por la cual miras con dolor Como si fueras a matar lo más sincero Dame la bendición de la esperanza Aunque es una mentira que no alcanza En tu mirada comprendí que todo, todo terminó Solo me resta el dolor No me lo digas por favor porque ya puedo adivinar En tu mirada tan fugaz que me temiendo Por lo que puedo sospechar algo tú quieres terminar Pero te asusta decidirte hablar primero No me vayas a quitar el mundo entero No me digas que te vas porque me muero Dime si esa es la razón por la cual miras con dolor Como si fueras a quitar el mundo entero Como si fueras a matar lo más sincero Dame la bendición de la esperanza Aunque es una mentira que no alcanza Mi mirada comprendí que todo, todo terminó Solo me resta el dolor Dame la bendición de la esperanza Aunque es una mentira que no alcanza Mi mirada comprendí que todo, todo terminó Solo me resta el dolor Dame la bendición de la esperanza Aunque es una mentira que no alcanza Mi mirada comprendí que todo, todo terminó Yo sé que tu madre reza porque me olvides Y sé que hasta mi nombre lo ha maldecido Me envidió olvidar como te quiero Porque como te quiero Ni ella misma te ha querido Por Dios que sí Como te quiero Porque tiene que ser Que cuando más se quiere Con el alma y el corazón No falta quien se oponga Respeto su rencor Respeto su rencor De la que tanto me odia Pero te quiero Y perdone usted, señora Y perdone usted, señora Y perdone usted, señora Respeto su rencor, de la que tanto me odia, pero te quiero y perdone usted, señora, y perdone usted, señora. Nunca pensé que algún día, que tú me pagarías, con una traición, tu falso amor me dejó, herida del corazón, con tus ardientes pericias, y tus besos brujos, me hiciste soñar, y me dejaste recuerdos, que nunca en la vida, los he de olvidar, juraste que me querías, poniendo la mano, en el corazón, tus desprometas de amor, me llenaron de ilusión, cuando más segura estaba, me diste en el alma, el golpe traidor, por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, te lo juro por Dios. Nunca pensé que algún día, que tú me pagarías, con una traición, que tu falso amor me dejó, herida del corazón, herida del corazón, cuando más segura estaba, me diste en el alma, el golpe traidor, por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. ¿Qué me vas a dar si vuelvo, que merezca el sacrificio, porque el día que nos dejamos, lo entendí como el final, presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme, si lo hiciste de a mentiras, yo si lo hice de verdad, mientras tú salías de mi alma, otro amor, se fue metiendo, y se me hace muy difícil, olvidarlo y regresar, pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también, si vuelvo, dime, ¿qué me vas a dar? Nadie da pa' sus espaldes, ni hay quien viva de ilusiones, si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. No me gustan las mancuernas, ni querer a dos a un tiempo, ¿Quién le sirve a los amores, con alguno queda más? Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también, si vuelvo, dime, ¿qué me vas a dar? Nadie da pa' sus espaldes, ni hay quien viva de ilusiones, si otras ganan por lo que hacen, Yo también, yo también quiero ganar, ¿qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio. Tu que rezas, que siempre has sido bueno, Y yo también quiero ganar, ¿qué me vas a dar? Tú que rezas, que siempre has sido bueno, Tú que rezas, que siempre has sido bueno, Tu que rezas, que siempre has sido bueno, Tú que rezas, que no manchas nuestro amor, amor Rueda por mí, ruega por mí Siempre que estés solo, hazlo por mí Rueda por mí, ruega por mí Siempre que estés solo, hazlo por mí No es tanto culpa tuya, no es tanto culpa mía El destino se ha volcado contra mí El amor que tú me has dado, el amor que yo te he dado No debe de terminarse jamás, si te quiero Tú que rezas, que siempre has sido bueno Tú, tú que rezas, que no manchas nuestro amor, amor Rueda por mí, ruega por mí Siempre que estés solo, hazlo por mí Rueda por mí, ruega por mí Siempre que estés solo, hazlo por mí Rueda por mí Rueda por mí, amor mío Era gris Rueda por mí, ruega por mí Rueda por mí, para encontrar perdón Rueda por mí No puedo verte triste, porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible, si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado, hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más Si yo muero primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver, deja de joder Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver, deja de joder Sobre de mi cadáver, deja de joder Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Y que todos se enteren de tu querer Te has acostumbrado muy mal y ya me tienes cansada Así no voy a continuar, contigo no va más Un amor a media jamás, si no eres mío no vale Imagino que hay alguien que me roba tus besos y no voy a compartir mi amor con nadie Te has acostumbrado muy mal y te ríes de mí, de mi amor tan sincero Pero se te olvida querido, quien la se las paga, no juegues con fuego Te has acostumbrado muy mal y al amor que te di le has clavado una espina Pero yo sé que algún día con el alma herida me vas a llorar Te has acostumbrado muy mal y ya me tienes cansada Así no voy a continuar, contigo no va más Un amor a media jamás, si no eres mío no vale Imagino que hay alguien que me roba tus besos y no voy a compartir mi amor con nadie Te has acostumbrado muy mal y te ríes de mí, de mi amor tan sincero Pero se te olvida querido, quien la se las paga, no juegues con fuego Te has acostumbrado muy mal y al amor que te di le has clavado una espina Pero yo sé que algún día con el alma herida me vas a llorar Pero yo sé que algún día con el alma herida me vas a llorar Pero yo sé que algún día con el alma herida me vas a llorar Pero yo sé que algún día con el alma herida me vas a llorar Lo sé que alguien me vas a llorar Sé que no me queda ni un minuto, ni uno más Que voy muriendo y me sostengo por vivir Que vivir por esperar, que vivir por esperar Que tú regreses a este cuerpo que sin ti apenas puede respirar Sé que mis sentidos van perdiendo habilidad Habilidad que me enseñaste a desbordar Sin ti no sé sentir, sin ti no sé sentir Toda la magia que tus manos saben dar Y te perdí sin ti Tal vez hoy pertenezcas solamente a tu pasado Tal vez hoy una más que no dejó en ti pena ni gloria Un documento accidental que has encontrado Y vuelves a perder de pronto en tu memoria Sé que no me queda ni un minuto, ni uno más Que voy muriendo y me sostengo por ti Vivir por esperar Vivir por esperar Que tú regreses a este cuerpo que sin ti es una barca que se pierde en alta mar Es navegar y navegar buscando puertos sin hallar Es navegar y navegar Es navegar y navegar Vivir sin ti Pidan, pidan, pidan ¿Ah sí? ¿Y por qué el mío? Pidan, 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 pidan Al cabo que yo voy a cantar la que yo quiera Hasta aquí ahora les dieron permiso Porque a mí no ¿A poco se la saben? Madre santísima A ver, la primera ¿Quién me pidió una por ahí? Esta es para los ardidos ¡Salud! ¿Quién me la pidió esta? ¡Ay, Dios mío! ¿Es dedicatoria o es porque le gusta? Eso es todo Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras Un poco de pobres Tú sabes Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas Que me las des ¡Ay! 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 ¡No ya sabrás cómo están! ¡Ay! Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras Te quiero Te lejos Que me abandones No más ilusiones Si viene otro aire Te canta Tú sabes Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me naces Muchas gracias Ahí vas Con todo mi cariño Con todo mi respeto Para todos ustedes Y que Dios los bendiga a todos Háblame de ti Cuéntate De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre 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 Volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre Volverás Aunque ya no sientas Más amor Por mi Por mi Solo Rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Sino Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco Tengo nada que sentir Y mira, eso sí va a estar peor Ah, ¿verdad? Pero te extraño Ay, amor, no sabes cuánto te extraño No cabe duda Ay, amor, no sabes cuánto te extraño Con el Marechi San Francisco Me van a ayudar a cantarla, ¿eh? Es que ahora como está de moda acá Ya lo bajo con mucho cuidado Está diciendo por tu compadre, ¿verdad? Ay, yo no sé A ver, maestro, por favor, otra vez Me quitaron la onda Ah, mi reposo Que no lo quería Y esta es de bendice Ok Esta es yucateca Reposo 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 De Santa María Mestizas 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 Que bailan Llenas de alcoros Entre los encantos mil De mi banquería Albarratas, blancas, rojas de los pozos La ciudad de paja de la tierra mía Albarratas, blancas, rojas de los pozos La ciudad de paja de la tierra mía ¡Muchia! Albarratas, blancas, rojas de los pozos Vámonos a la carana, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tendremos que zapatear Tanta tu terno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes ¡Muchia! 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 Vaya, es que vamos a patear, hijo. Vamos a patear, Ricardo. Ahora mi tanque de oxígeno, por favor. Mucho. Mucho. ¡Bravisimo! ¡Otra! 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 ¿Cómo le hagas así otra, eh? Porque ya lo vi. ¡Ay! Ya voy a ser pa' acá, digo, porque... ¿Entre que a fuerza quieres pa' delante y el piso te echo pa' atrás? ¿Han? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Sola, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta, cuando pregunto por ti, mi piel. No he podido olvidarte, desde la noche, desde la noche en que te perdí. ¡Ay, mamá! Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro... Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos, locos muy juntos, a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo rojo te jazgas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a querer y me vuelve, mi amor. Oh, deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Olvida lo pasado, ya no te acuerden. ¡Gracias! Fue en una noche tropical, un embrujado carnaval, que me dejó soñando así Yo no sé dónde encontrar, yo no sé nada de ti, quiero volver a ese lugar Sobre esas playas caminar, recordar tus negros ojos y esa luna soñadora Reflejándose en el mar, quiero volver a ese lugar, quiero volver a ese lugar Te buscaré y te encontraré, todo mi amor te entregaré Cuando te vi me enamoré, toda mi vida te esperé No fue tan solo una ilusión, se despertó mi corazón No puedo más vivir sin ti, quiero tenerte junto a mí Yo estaba sola y sin amor, me abandonó mi corazón, tanto dolor se apoderó Y de alegría me olvidé, hasta que un día te encontré, la soledad se terminó Quiero volver a caminar, por esas playas junto al mar Y aquellos ojos recordar, que me quemaban al mirar Quiero volver a ese lugar, quiero volver a ese lugar Te buscaré y te encontraré, todo mi amor te entregaré Cuando te vi me enamoré, toda mi vida te esperé No fue tan solo una ilusión, se despertó mi corazón No puedo más vivir sin ti, quiero tenerte junto a mí Te buscaré y te encontraré, todo mi amor te entregaré Cuando te vi me enamoré, toda mi vida te esperé Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura No es todo en realidad, me lo das tú Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Amor Desde que voy junto a ti Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué los hombres llorarán Yo solo en este mundo tengo miedo Del día de tu mano, del día que tú no regreses más Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Amor La Blanca Navidad Llega y nos alegra el corazón En los sueños hay calma Bondad en las almas Y el mundo se llena de ilusión Oh, Blanca Navidad Eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz Alegría, amor y bendición La Blanca Navidad Llega y nos alegra el corazón En los sueños hay calma Bondad en las almas Y el mundo se llena de ilusión Oh, Blanca Navidad Y la Blanca Navidad Eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz Alegría, amor y bendición La Blanca Navidad La Blanca Navidad La Blanca Navidad Me dices que fui la peor de todas La Blanca Navidad Que arruiné tu vida Y maldices el día En la Blanca Navidad En que fui tu sombra Me dices que fui Una mala aurora Despreciable Despreciable Resumida Una traidora Yo soy la victoria Yo soy la mala de esta novela La que tu vida llenó de penas Yo soy la mala de esta novela Fiera en las noches De luna llena Pero no saben que eso es mentira Que simplemente yo estoy herida Que por haberte querido tanto Sola y vacía Me fui quedando Porque a tu lado he sufrido tanto Que ni siquiera Me he quedado llanto Me dices que fui La peor de todas Que no te intereso Que no valgo nada Que soy perdedora Me dices que fui Una infiel traidora Arrogante Aburrida Mala señora Yo soy la mala de esta novela La que tu vida llenó de penas Yo soy la mala de esta novela Fiera en las noches De luna llena Pero no saben que eso es mentira Que simplemente Que simplemente yo estoy herida Que por haberte querido tanto Sola y vacía Me fui quedando Porque a tu lado he sufrido tanto Que ni siquiera Me queda llanto Yo soy la mala de esta novela La que tu vida llenó de penas Yo soy la mala de esta novela Fiera en las noches Hoy me he despertado Hoy me he despertado Con mucha tristeza Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas a ir Te juro mi vida Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que tú te vas Que quizás No volverás Y muy tristes Hoy se van Mis mañanas Mis mañanas Hasta cuándo Volverás A mis brazos No lo sé Se hará una eternidad Se hará una eternidad De decirnos Y de decirnos adiós Que deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Te deseo buena suerte Te deseo buena suerte Hasta nunca Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Poco a poco me quería Tanto, tanto me engañabas Y hoy mi mundo ya es un desierto De silencio en mi de su amor Cuanto, cuanto siento ahora Que no haberte amado poco Como poco, casi nada Has volido amarme tú Tú que ahora me has enseñado Como yo sé, queremos Te regalo yo Vista a medios y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco, casi nada Has volido amarte tú Tú que ahora me has enseñado Como no se quiere más Te regalo yo ¡Qué cosa chiquita! ¡Uy! Mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Que mi amor es tanto grande Cuando lo estaba queriendo Cuando lo estaba sintiendo Todito mío lo vi partir Me juró que regresaba Pero todo era mentira Porque ya su alma no era de mí En la noche silenciosa Nos miramos Frente a frente Sin hablar Él me lo dijo de pronto Que olvidará su cariño Que no me quería engañar Fue bajo del crucifijo De la torre de una iglesia Cuando la luna nos alumbró Yo lo estreché entre mis brazos Con ganas de retenerlo Pero el orgullo Pero el orgullo Me lo infirió Ya sola frente a la iglesia Y llorando Y llorando Ante el Cristo Y llorando Y llorando Y llorando Y llorando Y al contemplar Mi tristeza El crucifijo de piedra También se puso Y llorando También se puso llorar También se puso llorar También se puso llorar ¡Hijo mío! ¡Aplausos! 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 Probablemente ya De mí Y mientras tanto yo No me he querido ir ¡Aplausos! 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 Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Deberías de ser hombre Deberías de ser hombre En el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño. Y sea como ayer, y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que... Tú y yo ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me volvió la vida. Que solo Dios te quise. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso, ya ganamos lo más bello de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos. Y hasta veces, sin motivo y sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los besos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, somos novios, somos novios. Orea Django Orea Django Orea Django Orea Django Audio Jumbo 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video